El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 26 de Octubre De la trigésima semana del tiempo ordinario Salmo 1 Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichos el hombre que confía en el Señor Dichos el hombre que confía en el Señor